Si te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas que de nada te valdrá Sin palabras ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas, el todo Yo te lograré olvidar Una lágrima, una queja, en el aire quedará El que quiso con locura, el que haya dado más Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas, seré todo Yo te he logrado olvidar Si te vas, si te vas, te vas Para no volver, nunca, nunca Si te vas, si te vas, nunca, nunca Cuando cruces esa puerta todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas que de nada te valdrá Sin palabras ni promesas, ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas, seré todo Yo te lograré olvidar Una lágrima, una lágrima, una queja, en el aire quedará El que quiso con locura, el que haya dado más Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá Si te vas, te vas, seré todo Yo te lograré olvidar El que quiso con locura, el que quiso con locura, el que haya dado más